¡Hola, hola, gopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando, aprobando todos los desayunos mexicanos. Familia, este vídeo es de David Show, que os dejamos todas sus redes sociales y su canal debajito en la descripción. Muchísimas gracias, David, por dejarnos reaccionar. Vamos a ver este vídeo, que os ha parecido súper curioso, porque como ya sabéis, nos encanta la comida mexicana. Y va a probar todos los desayunos mexicanos, chicos. Vamos a ver este vídeo, que es lo que nos espera, que desayunos mexicanos típicos nos esperan. Al igual, cositas que no conocemos, los chilaquiles para la cruda, o no sé, que no sé, flautas de estas. Vamos a ver. Vamos a verlo. Aquí ya empiezan unos chilaquiles rojos, ¿no? Eso no sé qué es. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! Pero vaya gordita, vaya desayuno. ¡Uuuh, ahí había chocolate! Disculpadme mi... Vamos, vamos a ver. ¡Uah, chaval, vaya desayunazo! ¡Echo de menos un desayuno! ¡Hello! Sean bienvenidos a un nuevo video jartacional. ¿Cómo están? Hoy vamos a comer como Dios manda, porque nos vamos a lanzar, pues, todos los desayunos mexicanos. Miren con quién ando por aquí, con el peor mexicano de la historia. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Por qué no tenía abandonados? Pregunta que se hace la gente. Primero, porque tenía mucho trabajo. Es una época de mucho trabajo. Segunda, ¿por qué no me invitabas, cabrón? Como ya habías con los españoles y con el otro fogonis y con el otro fogonis y con el otro grado ya. No es cierto. Soy mierda para ti. Soy mierda. Soy mierda para ti. No es cierto. Sí, 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 la verdad es lo que es. No, no es cierto, no es cierto. Y miren, por aquí está la deluder. ¿Cómo estás, señora deluder? ¿Qué es eso? ¿Te cansas de poner una corta? ¿Estás ahora? ¡Oye! Estás enseñando las carnes, necesitando a la deleterio. Que andan en la calle y andan en mayones, andan todas encueradas, provocando el adulterio con más hombres. Es correcto. Pero yo no sé qué voy a hacer ahorita que termine. ¿Por qué? Entonces, muchachos, el local que vamos a grabar se llama Aura Bistro, que es un local que tiene aproximadamente 7 años vendiendo desayunos mexicanos. Desayunos. Vale, vamos a ver qué desayunos son. Vamos a ver, qué bonita la decoración, qué preciosa. Mola, mola, mola mucho. Qué pasada. Se ve que es la especialidad. Ya vamos a llegar a 150.000 suscriptores, así que si estás viendo este video, te pido que por favor te suscribas. ¡Suscríbete y dale like! Me des un like para que, mira, sigamos creciendo porque después de 150.000 vienen los 200.000. Dicho esto, pues la razón por la que vamos a hacer este video de desayunos mexicanos es porque no lo he hecho. No hemos grabado un video de desayunos mexicanos y qué mejor que un local que se especializa en este. Exacto. Atentos, atentos. Nos trajeron estas dos salsas que una es de habanero y la otra es de pasilla. Tienes limón, habanero y zanahoria. Vamos a probar esto, Eduardo. Es curioso, ¿eh? Mira, mira. Mira, Eduardo está diciendo... ¡Fua, se ha pasado! Ese es de habanero, se ha pasado. ¡Se ha pasado! Vamos a ver cómo reacciona su paladar. ¡No, mamen! ¡Estás pasado! ¿Cómo reacciona a su estómago? Sí, se vuelve estúpido este güey. Dale, güey, ya le teniste. Mira, hasta el amicicán lo dicen. No, pero es que... Un americanito. El power de esta salsa. Ese era un dit para él. Sí, él cree que es ensalada de zanahoria dulce. Le echa mucho, ¿verdad? No, tú dale. Voy a llorar con esta cantidad. No, es para que lo hagas, ya verás. Este loco. ¡Uf! Está buenísima. Pica, ¿no? Enchila, ¿no? ¡Mira, mira! No, pues no pica tanto. ¿No? Ah, ¿no? Está buenísima. Puede, muchachos, está muy acostumbrado. Todos estaban de risas, pero ahora nos estamos comiendo todas nuestras palabras. Nosotros no seríamos así, ¿eh? Bueno, tú puedes, yo no. Yo me enchilo más rápido. A mí, ¿qué pasa que me gusta? A la señora Sara, mexicana. ¿Cuál es tu desayuno mexicano favorito? Chilaquiles. ¡Esa! También chilaquiles. ¡Hombre! ¿Es que es obligado? No, este... Bueno, es que hay un chingo, pero de domingo así, una pancita, una barbacoa. Barbacoa. ¿Y a ti, Ariadne? ¿Cuál es tu desayuno mexicano favorito? Unas repas de cochinita pibil. Mi desayuno favorito mexicano, creo que es... La torta de chilaquiles con pechuga de pollo empanizada de la señora Cataquil. ¡Ole! Miren, muchachos, obviamente el desayuno mexicano se empieza con café y, bueno, algunos mexicanos lo empiezan con dulce. Fal. Bueno, no sé si casi todo, pero yo, él, siempre desayuno, se mete dos kilos de azúcar y después, lo salado. Yo voy a ver lo salado. No me gusta revolver. ¡Ja, ja, ja! Primero no. Yo creo que sí, pero Juan, son desayunos fuertes, eh. Son desayunados. Son para nosotros comidas. Pero, claro, empecemos diciendo tal cual, pero luego empecemos a comer como... Sí, sí, sí. O sea, desayunar como un no fuerte campeón. Mira, 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 eso, por favor. ¡Lo quiero! Y de Aura Vistroja, el señor Francisco. Más guapo de todo. Oye, imagínate, ¿tú escucharon ese acento? Un acento caraqueño, ¿no? Caraqueño, caraqueño. Por supuesto. Es uno de los encargados de aquí. Obviamente, los cocineros son mexicanos. No se preocupen mexicanos porque, mira, cada vez que sale un venezolano una cocina mexicana, lo linchan. No, ahorita le llamamos a Miguel para que prueben que la vaina es auténtica. No, 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 es mexicano, es solo, él es el que vende. Entonces, es que dice, es que pone la práctica, ¿no? Bueno, somos un restaurante de comida mexicana auténtica. Le llamamos como comida mexicana con mondas. Ok. ¡Ole! Bueno, nuestro objetivo es como ser el restaurante del barrio de aquí de Escandón. De hecho, el 60, 70% de nuestra clientela es... ¿De lo que son? Sí, y repiten y ve gente que desayuna y al mismo día viene a la comida, vienen tres o cuatro veces a la semana y esa es como nuestra... ¿Y por qué somos los cocineros? Haciendo el restaurante y buena comida. Del barrio, en el sentido, porque... Pero... Con un toque más... Un poco más moderno, pero también hogareño. Quiero decir que... Sin duda. La alimentación que sientes cuando estás aquí y te tomas tu café a tarde he probado café y la salsita es como ir a la casa de tu abuela pues es una peda. Sí. Y que tu abuela sabe que te va a consentir. Bueno, no. Sin duda. Oh, mira. Mira, pregunta importante aquí antes de continuar esto. ¿Cuál es tu plato favorito de aquí? Si estás en el desierto a vivir, tienes que llevarte uno para comer... Uno que vas a probar ahora que son los chilaquiles en salsa pasilla. Uf. Va. Chilaquiles. Todo el mundo chilaquiles. Bien, bien, bien. Y otra pregunta importante... Tiene que ver mucho con la comida es... ¿Caracas o Magallanes? Caracas. Oye, pero por fin. No, porque aquí se vino toda la chuma de Magallanes, hermano. Mura tierra. Estos restaurantes de aquí entonces todos son de Magallanes. Horrible, hermano. No, no. No, no. Qué alegría. Qué alegría. Dicho esto, ahorita te postido con más cosas. Dale. Yo voy a arrancar esto con molletes. Para los que no saben, el mollete es como una especie de sándwich picado a la mitad. O sea, medio sándwich que tiene una nalgada de frijoles ocarahotas, queso mozzarella o queso Oaxaca. Madre mía. Chef. Y pico de gallo. A este lado tenemos al señor Americano probando los chilaquiles de pasilla. De pasilla, ¿qué tal? No, mami, ya. De secada. ¿Qué es todo? Y luego ya cuando lo combinas así, mira. Mira, 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 mira. Me falta la guinita, no más. Buah. Venga, apaga la cámara y vámonos. Usted no sabe lo que he hecho de menos esta comida, de verdad. O sea, vamos, no tiene ni idea. ¡Eh, qué guapa! ¿Qué tal? Ya son peruanas. Le digo la hija de la del Uber porque siempre hay que dudar, Eduard. Siempre hay que dudar. Ay, lo he hecho como ya, ¿no? No me toques, no me toques los webs. Mira, 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 mira. Se derrite eso, se derrite, tío. Esa salsa al pasillo como tal nunca lo he probado. Yo voy a hacer una pregunta importante a los seguidores de este canal. ¿Chilaquiles robo o verde? Rojos. Uno nuevo, pasilla. ¿De qué team son ustedes? Yo voy con el rojo. Yo depende del día, eh. Yo de rojos también. Frijolitos como huevo, ponemos un bolivito ahorita. Bien, muchachos, así es un bocado de un desayuno mexicano. Esos son los míos. Sí, sí, sí. Buah. Es que no puedo... La boca, o sea... Miren, en el otro plato un chilaquiles verde que tiene un pechuguita de pollo, aguacate, quesito, su salsa verde y crema, muchachos. Si ven por qué la comida mexicana tiene esa fama, porque, bueno, son combinaciones brutales. ¿No te imaginas? Jamil tiene su cebollita. No puedo, tío. Buah. Bien, dato curioso, que es lo del cilantro. Sé que me van a decir que los chilaquiles no llevan cilantro. Pero esto es un invento de este chef de aquí, mexicano, con la intención de que no te aburras el sabor y te limpies el paladar cada vez que pruebes. O un chilaquil, perdón. No, no, te limpias el paladar cada vez que pruebes. Te limpias con el chilaquil para percibir bien el chilaquil. ¿Debo decir qué? Flipar. El picante de los chilaquiles. No, tío, yo es una de las cosas que... Ya se está mexicanizando este cabrón. Sí. Muchachos, esto que tenemos aquí es otro desayuno típico de acá en México que se llama machaca. Me olvidó que tiene la machaca. El huevo es lo único que sé que tiene. ¿Qué más? Cebolla, pire serrano, tomate y salsa roja la misma de los chilaquiles. Ok. Tiene la carne seca, la machaca. Ah, ok, ok. Ah, la machaca es una carne. Sí. Ajá, fíjate. Es carne seca y cuando está bien seca tiene como un medio negro abricado. Qué pinta, tío, es que no puedo más. Sí, eso no está tan... Para los que no saben, serrano es lo que dice un argentino cuando sale de su casa. ¿Serrano? ¡Huelvo mor! ¡Serrano! ¡Serrano! Miren, vamos a echarlo aquí. Dicen que este es más típico en los lugares como Monterrey, o sea, el norte de México. Eh, pero cuidado, chicos. Estos desayunos ya estamos empezando por un nivel que desconocemos y que también está teniendo un nivel importante para nosotros, eh. De que ojalá descubrirlo. De verdad, es que no hemos tenido ni ocasión de... Esta ni se nos ha ofrecido, la verdad. Ni canta o al igual. No lo hemos visto, ¿sabes? Podré comparar. Un poquito bueno. O sea, para que veas que no conocemos ni la mitad aún de la gastronomía, ni de conocer, ni de nombres. ¡Varga, la mitad! ¡Mmm! ¡La mitad está desnombra! ¡Miren, miren! ¡Davisadas! ¿También te lo estás preparando? ¡Sí! ¡Se pone en el... ¡Taco abierto! ¡Wow! Es que es un... ¡Tiene muy buena pinta! ¡El taco Matriuska! ¡El Matriuska! Decirle que no saben lo complicado que es grabar con Sara. ¡Ay! ¡Oh, marame! ¡Eso es un carajeta! ¡No te vas te comiendo! Por eso... ¡Ay! ¡No probar! ¿Veis? Tiene una promoción de cerveza dos por uno de jueves a domingo. O sea, los días festivos a tope. Que normalmente estas cosas se hacen los días que no son festivos. Sí, que no viene mucha gente y para atraer a la gente. ¡Claro! ¡Pobrecilla! Eso sería yo con la que se meten siempre. ¡Ay! ¡Claro! A ver, eh... También te digo que se están llenando poco a poco. Son huevos tirados. Me dicen que, bueno, son huevos revueltos con frijoles o carabotas refritas. Lleva ahí un quesito. Ajá, lleva crema. Aguacate. Aguacate y una raja. Y, muchachos, debo decirles que ya me preocupé porque este plato es muy grande, ¿verdad? Para lo que esté. Entonces, ya se ve como poquito. Se me hace pensar que es caro. Hermano, me lo seguiste muy bonito. Me interese. ¿Cuánto es? ¿Por qué se me han huevos tirados? Porque están tirados en plato. ¡Ay! Flipa, ¿eh? El aguacatillo ahí, se escamó. Esto es lo que regularmente mi familia se desayunaba los domingos. Hacían huevito, este huevo revueltos con frijoles. Y hacíamos tortas, lo hacíamos en tortas con un café negro y un pan de dulce. Era prácticamente de casi todos los domingos. A mí me encanta esto. Son buenos, son muy buenos. Ya se sacó el bolillo, pero sí voy a pedir ahorita un bolillito porque quiero recordar estos domingos de familia. ¡Oh! Ya está lleno, David. Para que no quede comida, a ver. ¿Qué le va a quedar? No, es que está muy bien servido, la verdad, y los precios son súper económicos. El café es riquísimo. La verdad es que está delicioso el café, los jugos, todo está muy bueno. Cuando anote francisco les decimos la verdad. Miren, muchachos, esto que tenemos aquí es una torta de chilaquiles rojos con pechuga empanizada, queso, cebolla moda y chilaquiles. ¿Qué le está bien? 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 Es milanesa de pollo, voy a aclarar qué milanesa es. Miren este detalle de la torta, todas las tortas son así, pero el bolillo le quitan el migajón como le dicen aquí en México para que le quepa más. Para que le quepa más. Miren, miren el hueco, me parece una buena estrategia. ¿Qué hace con el migajón? Se lo come Pepe, güey, güey. Debo decir que esto está pesado, está pesado como el cartel de Jalisco. Pero tiene muy, muy, muy buena pinta. ¡Uf! ¡Dios! ¡Uf! Hombre, ya se le nota la cara de delicia, ¿eh? Ya se le nota. de la boca, güey. Bueno, tenés que probar esto, yo sé que están llenos. No, yo sí lo voy a probar. Eso lo ves. sí, pero maldito. Yo no, eso, ¿cómo es? Bueno, besémoslo, beso de tres. Venga, ya va. Beso de tres. Mira, va su chulito. Buah. No le cabe en la boca. El adulterio con más hombres. ¿Batió? Ahí viene el tropeado. ¿Entre eso y los chilaquiles de pasilla? No me hagas eso. No, pero sí me chingaría una torta. Pero yo te iba a meter. No, 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 ¿Cuánto cuesta la torta? 110. 110. No, 110. Es que de hecho, tú y Ari se comerían una entre las dos. Es que, imagínate, por 55 pesos con menos casi, o sea, un euro y medio. O sea, un euro y medio. El canal que si hay seguidores, tú chismes. Y todo lo que viene. Pero en un canal donde no hay seguidores. Está bueno, está bueno, hermano. Felicidades, felicidades, felicidades. Mándale un beso en el pene al chef, pues se lo das. Pero se lo das. Mi pana Francisco, entonces tú piensas que Venezuela está así, por Chávez o por Maduro. Ay, regala. Uy, ya va metiéndose ahí en la política. No hacen humor, no hacen humor. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Ella no le importa. Hola. Ella es mi novia o tu esposa? Ah, mi esposa está en el pene. Ok. Yo también iba a preguntarle. Bien, un San Reyes. Ahora sí en serio. ¿Cuál es la dirección exacta del lugar? ¿Cómo se la gente que quiere llegar y el horario? Estamos abiertos de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde. Progreso 24, Colonia Escandón 1. Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Código Postal, que puedan comentar. ¿Algún metro cerca? ¿Algo que referenciae? Tenemos, sí, patriotismo, tacuaya y revolución. Tengo que recomendarles sí o sí los chilaquiles de pasilla y la torta de chilaquiles con... ¿La torta? ¿Qué recomendarías? La torta, sí, definitivamente la torta debe de ir de cajón y la bachaca. Yo les recomiendo que no vengan con Sara porque no van a porro a todos. Yo ni comí. Tengo amigas. Yo ni comí. Tengo amigas y tú no tienes amigas. ¿Y esto? Esto es porque pedí otra. Lo que nos quedó de la torta la pedimos para llevar porque está bueno. Estamos en felicidad. Dicho esto, hermano, felicitaciones. Yo quería felicitar a su chef, ¿vale? Y miren, por favor, yo necesito que ustedes le den las gracias al señor Pepe que es el creador, amo y dueño de estas recetas. Increíble todo. Para servirle. ¿Cuál es tu favorito de toda la comida de aquí? La machaca. La machaca. Sí, es que muchachos tienen que probar la machaca de Pepe. No, tienen que probar la comida de Pepe. La torta de pechuga de pollo empanizada y chilaquiles rojos. Perfecta, señor Pepe. Déjenle aquí buena vibra al señor Pepe y vengan y cuando vengan le dicen dame la machaca de Pepe. Cuídate. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like. Brutal pedazo videazo pero ahora me han entrado ganas de ir a ese sitio pero no estamos en México. Mucha hambre me ha entrado y aquí de verdad o sea hemos ido a los restaurantes siempre el precio es un poquito elevadito porque bueno es exportación importación es decir traen de México para acá pero de vez en cuando merece la pena porque nosotros necesitamos recordar rememorizar esos momentos la última vez que fuimos que tenéis por aquí la última vez que fuimos también nos dio a probar flautas mira estaban si uno habla de cochinita pibil de cochinita pibil además estaban mira yo yo es que no digo nada México es único no sé qué os ha parecido este vídeo si os ha entrado mucha hambre o muy poquita dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!